A esta hora establecemos contacto con Luis Salvador Villalba. Adelante Luis. Así es, nosotros continuamos desde la sede de la Universidad Santa María en el Paraíso, uno de los centros electorales de Caracas en el que ha concurrido gran cantidad de electores a ejercer su derecho al sufragio en este operativo especial que realiza Venezolana de Televisión de las parlamentarias 2020. Vamos a conversar en este momento con el ministro Ernesto Villegas, quien se encuentra acá también acompañando a su hermana Asia Villegas y nos va a comentar al respecto a qué le ha parecido hasta ahora el proceso electoral. Bueno, muy sencillo. Yo vine en efecto a acompañar a mi hermana Asia Villegas por ser mi hermana y por ser mujer, porque la resistencia heroica que tiene el pueblo venezolano que nos ha permitido llegar hasta aquí tiene un hermoso rostro de mujer. Así que estamos invitando a todas las mujeres a que vengan a los centros de votación y ejerzan su derecho al voto, así como a los adultos mayores, a los afrodescendientes, a los sexodéneros diversos, a los jóvenes, quienes además deben saber, las nuevas generaciones, que el acto de votación en Venezuela con la tecnología que se ha desplegado es muy sencillo y fácil. De hecho puede decirse que se puede votar en un swampoon. Los chamos sabrán a qué me refiero. Así que están todas y todos invitados a venir a ejercer su derecho al voto hoy 6 de diciembre para que tengamos un 2021 sin los dolores del 2020. Así es, muchísimas gracias. Entonces, eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien se encuentra en estos momentos acá, acompañando a su hermana Asia Villegas, quien ha ejercido su derecho al voto hace pocos instantes acá en la Universidad de Santa María del Paraíso. Nosotros con esta información retornamos nuevamente al paso a los estudios de Venezuela de Televisión. Adelante. Adelante.